La tienda Te Quiero Verde, ubicada en el sector de la floresta, implementó desde hace más de un año la idea de vender productos sin empaque y sin fundas plásticas. A veces del plástico realmente lo que se ha hecho es un insumo de conveniencia. Andrea Palacios, junto a su esposo, trabajan para implementar alrededor de mil productos entre granos, hojas frescas o secas, frutos secos, golosinas y productos de limpieza como shampoo, detergente, pasta dental y desodorantes. Pensábamos, ¿dónde hay más plástico? En la cocina y en el baño. Lo que nosotros proponemos es hacer las compras al peso, es decir, llevar tus recipientes o a su vez los servimos también en bolsitas de papel. A este local llegan personas que comparten la visión de cuidar el ambiente, desde las pequeñas acciones. Por ejemplo, hay quienes traen su vaso de cartón para comprar su café o sus botellas de vidrio y bolsas de tela para llevar sus compras. Bueno, casi siempre hago eso en los supermercados, llevo mis fundas, entonces tengo más una conciencia, separo los residuos orgánicos. Me gusta mucho que haya esta oportunidad de no usar tanto plástico. Aquí también se venden kit de bolsas para compras, pequeñas o grandes, sorbetes de caña guadúa, elaborados en Ecuador, otros de papel o de acero inoxidable, e incluso platos y cubiertos descartables que son elaborados con material biodegradable. La mayoría de ellos son compostables, es decir, si alguien tiene una compostera en casa donde siembrase sus abonos, lo puede poner ahí y digamos enterrarlo. Y si no es así, lo pueden botar como que con tranquilidad a la basura y eso más o menos en unos seis a ocho meses va a estar, se va a biodegradar. Según Andrea Palacios, el empaque que puede ser de distintos tipos no solo daña al medio ambiente, sino también puede subir el precio del producto en un 30 a 50 por ciento. Sofía Montoya, Telediario.